El programa de autonomía te sirve para tener una autonomía personal y para que tú te puedas integrar en la sociedad. Y aprender todo lo posible a manejarme yo sola en una casa y no tener que depender de nadie. Hay varios grupos de adolescentes y preadolescentes, que ahora había unos grupos pero han crecido, ahora hay más participantes, se hacen actividades en la asociación, como talleres, fotografía... Significó aprender cosas para hacer en casa, tipo poner la plancha, la lavadora, aprender recetas de cocina, para mi vida independiente, para que yo viva sola en una casa. Y ha significado también estar en este curso de entrenamiento, estos tres meses, que ha sido una experiencia que nunca había olvidado. Para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida. Yo he estado como de profesor de fotografía dándoles unas pequeñas clases de cómo se pone una sesión de fotos, los tipos de instrumentos que se usan en una sesión de fotos, hemos hecho fotos con los chavales, hemos hecho talleres, hemos hecho juegos, les hemos pintado la cara, hemos hecho camisetas, de todo.